Igual se me ha ido la cabeza, la verdad, porque creo que voy a pasar la noche en esa piscina. Lo único que pido es que quiero 20.000 likes y 3.000 personas suscritas nuevas en el canal ahora mismo y yo me comprometo a pasar una noche, grabarlo todo en la piscina de la habitación abandonada de la mansión. Muy buenas chicos, soy Paul Ferreira y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy lo que vais a ver es un vídeo un poco especial, un tanto especial, como ya sabéis, Stick se ha ido de esta casa, no por nada malo, de hecho tenemos muy buena relación con Stick. Adiós. Hemos sido compañeros de casa, nos hemos llevado muy bien y la verdad que no hay ningún problema y de hecho Stick si ves este vídeo te echamos de menos de corazón salvo. He pensado un vídeo que ya que está esa habitación libre, quiero hacer algo en esa habitación, no sé qué voy a hacer, ya lo estáis viendo en el título pero yo ahora mismo no tengo ni idea. Quiero llenar la habitación de algo y ya que os dije que había comprado una piscina para pasar un día aquí en la piscina congelada dentro de una piscina inflable, pues he pensado y he dicho hermano, y si creo en la habitación de Stick una piscina y la lleno de algo, venid conmigo. Porque hoy llegó tu brazo. Y el tuyo tendrá que esperar un poco porque hace un poquillo de frío para meterme en la piscina esa. Y os estaréis preguntando de qué voy a llenar la bañera, ahora mismo ya lo sabréis porque lo sabéis en el título, pero yo no porque me falta lo más importante y es cómo voy a conseguir llenar esto de algún producto. Y es aquí donde voy a hacer un poquito de trampa, la verdad, un poquito de trampa. Voy a llamar a un experto en la materia que se llama Mixta, Mixta, ¿qué pasa tío? Hermano, ¿cómo estás? Porque sé que él me va a poder resolver esta duda y me va a decir qué es lo mejor o lo más óptimo para poder meter aquí. Yo, en verdad, tengo un montón de ideas en la cabeza, pero falta decir la palabra del Tito porque es el que sabe cómo hacer esto. Bro, ha llegado el día. No, ahora en serio, yo hace tiempo compré una piscina inflable. El caso es que se me ha ocurrido llenar una piscina en la habitación de Steve. Lo único es que tenía pensado llenarla de agua, pero se me ocurrió llenarla de otra cosa. Lo que pasa es que me falta esa otra cosa. De comida, ¿no? Como era algo especial esa habitación, era algo especial. Había pensado hamburguesas, había pensado pizza. Que yo conozco a un experto que se llama Mixta, que es un experto en llenar cosas, llenar bañeras. Vale, pues, deja que vaya para allá. Bueno, me cambié un poco y voy para allá y vemos qué podemos hacer. Vale, hermano. El vídeo depende de ti. Ahora te veo entonces. Vale, chicos. Pues que empiece esta locura. Ahora cuando venga Mixta, pues seguimos con el vídeo. Acaba de llegar Mixta, que es el experto en esto, el que va a salvar el vídeo, el que va a ser el creador de lo que vayamos a hacer. Vamos a ver qué se nos ocurre para llenar de magia. ¿Qué se te ocurre o qué podríamos hacer? Yo sí es verdad que había pensado, ya que he visto muchos vídeos tuyos de llenando bañeras, paromitas, son muy fáciles, ganchillos, yo qué sé. O sea, hay un montón de cosas, tío. Bueno, primero deberíamos ver cómo es la piscina, pues si es demasiado grande podemos coger unas cosas u otras, ¿no? Vale, pues vamos a medir las cosas y ahora volvemos. Ah, bueno, antes de irme necesito el metro. Y también, por supuesto, le he puesto el nombre Rudolf, el muñeco que me ha dejado mi madre para desearos Feliz Navidad. Así que os deseo otra vez Feliz Navidad yo a vosotros, os quiero un montón. Y dicho esto, vamos a medir la piscina. Pesa un montón, imagínense vemos a dos niños y una persona ahí en plan de que es grande, ¿vale? O sea, las medidas son 2,36 de largo y 1,55 de ancho. O sea, es un bichaco, en verdad. Esto es como el camping, lo tiras hacia abajo y se abre solo. Mira. Venga, dale. Hermano, ¿has visto cómo se montaba solo? Si es que yo no fallo. ¡Dios! ¡Dios! Es muy grande, hermano. Muy grande. Y la otra es más grande todavía. ¿Qué podemos llenar aquí, hermano? Bro, es que mira esto, du. Es que es súper grande. Es grande, tío, hermano. Yo soy pequeño, pero que tampoco tanto, ¿sabes? Es una idea de olla. Y ahora hay que hincharla también, ¿eh? ¿De qué la llenamos, tío? Es que solo falta eso. Viendo cómo es esto. Esto es un homenaje a Stick. Yo lo llenaría de patata porque fue uno de los últimos retos de Stick aquí. Haría a lo mejor una cosa, y es que la llenásemos de patatas fritas rollo McDonald's y tal, pero también de patatas de bolsa, en plan, para que hagan bulto. Para que no, hermano. Hacer una mezcla de patatas fritas. Esto te iba a decir tú, como sean patatas fritas, me voy a dejar, pero mucho dinero. Eran 25 bolsas que llenaban más o menos lo que viene siendo esto. Fueron 25 euros. Y eso sería esto. Doy feo, o sea, 500 euros. O sea, está aquí el video de hoy, chicos. Puedes llevarlo en monedas de un euro y a ver qué pasa. Me parece muy bien lo de las patatas. Creo que deberíamos ir abajo. Y de hecho es que lo que me impresiona es que me parece grande, pero es que la que tengo arriba es más grande todavía. La que voy a pasar en la piscina congelada, o sea, me voy a poner la piscina inflable. La voy a meter ahí y voy a estar un día entero. No. Hermano. Nostalgia por ahí durante. Stick. Me está diciendo por qué quiere irse a esto. Con un inflador de mano. Nos quedamos aquí hasta pasar mañana. ¿Qué es el problema? Hermano, he encontrado el marcierto. ¿Esto es para barrores? Sí, pero sí, sí, sí. Vale, pero esto es un problema. Vale, chavales. Tenemos un problema y es que no tenemos hinchador. A pulmón creo que lo vamos a abrir. Así que vamos a buscar a otro experto en la materia de salvar videos, como es Minchi Boy. A ver si puede salvar esto. Y seguimos ahora Vale, chavales, os actualizo la situación Y es que vamos directamente a comprar todo Vamos a comprar las patatas, vamos a encontrarnos con Ninchy Vamos a comprar un inflador y vamos a hacerlo todo el tirón Porque ya que salimos, pues aprovechamos y Hacemos todo de una Ninchy está a punto de llegar, así que nos veremos ahora con él Y le comunicaremos todo lo que hemos planeado Así que ahora volvemos Chicos, estamos ya con Ninchy Estamos con Ninchy, Ninchillo o Rey Que es el que nos va a acompañar para comprar Vamos a comprar el inflador Ya vamos a aprovechar y vamos a ir todos a comprar las patatas Para tenerlo un poquito más estructurado Y hacer solo un viaje Ninchy es un manita Aquí se ha unido un grupo muy interesante Porque yo he sido el de la propuesta Ha reunido un equipo Ha reunido un equipo porque aquí tenemos a Mixta Que Mixta conoce un sitio donde él ha hecho estas cosas En plan llenando una bañera Con mazo kilos Sí, sí, kilos Vamos a llenar una piscina dentro de la habitación de Steve ¿Qué piscina? Una piscina que está en casa que es súper grande Vale chicos, acabamos de llegar al centro comercial Que nos ha recomendado Mixta Y vamos a llenar todo este coche completo Ahora lo veréis de patatas Dios Vale chicos, os voy a poner en situación Hemos venido a un hiperusera a tomar por el ojete Que no tiene cantidades industriales de patata Se complica el vídeo pero lo vamos a sacar Hay complicaciones Esto es lo que suele pasar cuando un youtuber graba un vídeo Otro día va más en la oficina, bro Vale, brosito ¿Estás grabando? Sí Vamos primero a comprar las patatas en el McAuto Ya sabéis que hice un vídeo comprando 100 veces en el mismo McAuto Así que hoy es un poquillo más de jajas Hola, buenas, dígame Hola, buenas ¿Me podrías poner 23 patatas de un euro, por favor? Vale, ¿algo más? No, no, ya está Muchas gracias 23 euros a la segunda ventanilla Vale, gracias, hasta luego Lo que vamos a hacer ahora es comprar las patatas primero del McDonald's Para que se divida en tres capas lo que viene siendo nuestra piscina de patatas fritas Me va a tardar un poquito, ¿vale? Que acaban de entrar así No, no te preocupes Pero pide más que nos las vamos a comer todas Hermano, hemos pedido pocas Fica, otra 23 23, por favor Creo que tres las vamos a comer nosotros ahora Aunque creo que son pocas Y las demás lo vamos a utilizar en la capa de la piscina Es decir, la de abajo va a ir Eche todos un poquito de patatas fritas y demás de bolsa Luego la siguiente de patatas fritas de kilos Y la última capa, que es la capa superficial Pues va a ir rodeada de patatas del McDonald's Si no nos las comemos ahora Hay un montón de bolsas ahí de patatas Y son 23 solo Cada bolsa de las grandes es 7, ¿vale? La primera está 2 Vale, muchas gracias Yo quiero una, tío Vale, chicos, acabamos de llegar otra vez al hiperusera En poco vais a ver todas las patatas que vamos a conseguir Que vamos a traer y que vamos a llenar en este coche Así que nos vemos en un momento Capitán, en alto Venga, tierra, chavales Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hermano Chavales, la poli, tirad los fardos No, bro No Se ha roto Vale, tenemos todas las patatas Lo que vamos a hacer ahora es intentar que entren en el coche Vaya, sería principal Adiós Uf, creo que no es que esto Hermano Este video tiene más laguna Hay una ley Y es que nunca desconfíéis de aquí Puedo estar sin gasolina Que llegamos al sitio ¡Vamos para dentro! ¡Vamos! ¡Vamos, bro, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Ninche, por favor! ¡Viriazo, bro! Chavales, mirad cómo está el coche Ninche va a ir aquí Es que no entra nada más Pensaba que iba a entrar de sobra Y está el coche lleno, tío Importante Los 23 patatas que hemos comprado antes Es esto Para que os hagáis una idea Chavales, que ya si eso me venís luego a recoger, ¿no? Vamos para casa Yo creo que es de las mayores locuras que he hecho Nunca he tenido este coche tan lleno Nos vemos ahora Que seguramente nos veáis en casa ya, ¿vale? Vale, chavales, aquí están todas las cosas que hemos comprado Ahora pondremos un foquito Para que nos alumbre un poco Y os pondré la reacción de Juanjo Cuando vea todo este montón de patatas Y que utilizaremos para esta piscina De patatas fritas Adiós ¡Esto ya es otra cosa! Vale, yo creo que está inflando Hombre, algo tiene que estar inflando ¿Qué es esto? Inflando muy lento Vale, chicos Al ver la negativa de que esto no infla De hecho, nos han estafado con el inflador Vamos a usar un secador Leo, te lo hemos cogido Ha saltado la alarma Te queremos Vamos a ver cómo sigue esto Y a ver si podemos salvar este video ¡Dios! ¡Dios! ¡Un secador! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pues un secador! ¡Pues un secador! ¡Ahí está mal! ¡Qué guapo! ¡Tochísimo, eh! ¡Tochísimo, eh! Ahí está la piscina Llevo toda la tarde queriendo este momento Y ahora mismo no sé qué hacer Se acabó el video Se acabó el video Habrá que empezar a llenarla de patatas Y empieza el festival Vamos a hacer lo que os he dicho antes Van a haber tres capas, ¿vale? La primera capa es la capa más honda Que estará llena de patatas fritas de bolsa, ¿vale? Luego hay una segunda capa Que son la capa de las patatas normales Y luego la tercera capa más honda Y luego la tercera la capa de macuera Para que no nos cuente el película Vamos a hacer ¡Vámonos! ¡Dios! 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 ¡Qué ida de olla, chavales! ¡Bru, brru, brru, brru! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué ida de olla, hermano! ¡Dios! Creo que es la mayor ida de olla que he hecho en mi vida ¡Dios! ¡Oh, no! Tengo un poquito de patatas Por si me has quedado con hambre Mirad, chavales, esto es una locura Está llenísimo Es que no solo queda esto Faltan las demás Las patatas fritas Las patatas de verdad Y esto está congelado, chavales Aquí hay un montón de cosas diferentes Y quiero que vayáis a los comentarios Y me digáis cuál de todas estas Es tu preferida La mía es esta ¡Dale! ¡Dios! ¿Veis tal, hermano? Voy a inaugurar este de la madera Voy a inaugurar una piste ¡No la piste! Vale, chavales Nos queda la última capa La capa McDonald's ¡Oh! ¡Supra aquí! Todo lleno de aceite, tío No sé si están más fritas Las congeladas o estas Vale, chicos Ya está la piscina De patatas fritas Creo que es una idea de olla Y lo que voy a hacer ahora Es lo más importante Y lo único que falta Para terminar De enamorar esta piscina Que es meternos Pero para meternos Hay que estar de la siguiente forma Tengo que cambiarme Y me voy a cambiar ahora mismo Y lo vais a ver en 3, 2, 1 Ahí ¡Ay, tío, mío! ¡Ay, espérate, espérate, guapo! Vale Ya soy Aquaman No, no Patataman Aquaman Tienes que saltar de forma de pipa ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Está fría y caliente A ver, tío ¡No! ¡Adiós, los calcetines! ¡Va a tener suelo! Que te cubrimos ¡Oh! A ver cuánto te cubre ¡Bru, está súper fría! Ahí, ahí ¡Dios! ¡Están heladas las patatas! ¡Están heladas, tío! ¡No, pero anda aquí abajo también! Es que abajo no puede quedar uno ¡Abaja, baja, baja! ¡Abaja, brava! ¡Bru, abajo, baja! ¡Qué cara! ¡Qué cara de... ¡Uno! ¡Uno! Jajajaja Jajajaja Soy un mago, soy el mago Jajajaja Me he dicho que se esta matando el fruto Estas tu boca ahora eh Estoy brutal eh Jajajaja Mira esto tío Hermano estoy nadando sin agua Salte, te voy a enterrar y sepultar las patatas todo Que en ese punto va a matar Andes Jajajaja Jajajajaja Yo estoy muy difícil Quedate ahí Quedate quieto Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Hace así un momento antes de que salgas con la lengua. ¿Hace así? ¿Un poco? ¿Un poco más? ¡Ahí, ya está muy bien! Mirad, Chávez como se ha caído mis cartetines. ¡Dios! Es que está llenísimo, tío. Qué locura, tío. ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, yo loco, yo loco! Se me ha salido el agua. Se me ha quedado... ¡Rema, reema! Amorito, rema que me quedo... ¡Ja ja ja! ahora está abajo arriba que estaba subiendo un vídeo y hemos ideado un plan para que reaccione a esto me voy a meter aquí enterrado hasta que no se vea nada y vais a buscarle y cuando baje que no me vea y de repente hago guau sabes y a ver cómo reacciona vas a flipar cuando veas esto dios y cumpleaños Por esta me va a ir, qué ha llegado a más como ya esto, chaval Hostia, muera La fiesta del niño, tío, de mi cumpleaños ¡Ahhhh! ¡NOOOO! 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 ¡NOOO! ¡Hasta nuevo, tío! ¡Qué chido, por favor! ¡ つivas valざas por fin! ¡Qué bueno valen el cumpleaños! Soy un muerto, tío Qué le vale Porque me gusta mirar a un paillade, tío Hostia ¡Estoy un buen Dino, bro! ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, pidiazo. Sí, 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 sí. Ay, chaval. Sí, 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 pidiazo, bro. Pasando la noche, díos. Pasando la noche en la cocina. En la cocina de pasar 100 minutos, mira cómo estás. Pidiazo, bro. Sí, sí, sí. Hermano, que nada más. Eh, eh, eh. De una, bro, ¿qué es ahora? Pasando la noche aquí. Sí, sí, sí. Pero vale, chavales. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 20.000. 20.000 likes, pero en 24 horas, ¿vale? 3.000 personas suscritas nuevas en el canal, así que tú sí eres nuevo o suscrito ahora mismo. Y paso la noche en esta piscina de plantas de fritas. ¿No? Igual se me ha ido la cabeza, la verdad, porque creo que voy a pasar la noche en esta piscina. Lo único que pido es que quiero 20.000 likes y 3.000 personas suscritas nuevas en el canal ahora mismo. Y yo me comprometo a pasar una noche, grabarlo todo en la piscina de la habitación abandonada de la mansión. Así que, dicho esto, voy para arriba a prepararme, coger todas las cosas que tengo que coger y... Hermano, se me ha pirado, tío. Creo que me llevaré a Mike, aunque te vas a manchar a muerte. Entonces creo que lo mejor es no llevarle, pero... A ver, yo creo que me voy a llevar... Me tendré que llevar algo. De aquí yo creo que me llevaré la bebida, vangazo. Que siempre me acompaña en todas estas aventuras. Y la verdad que no sé qué más me puedo llevar. Me dejaré todo preparado. ¿Qué hago en esta piscina una noche entera, tío? Me va a dar algo, 10. Dicho esto, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Pues es que cualquier cosa que toco es lo ancho. Nos vemos en el próximo vídeo, que si llegáis a los 20.000 likes en menos de 24 horas, lo subiré dentro de dos días. Y ya veréis qué ha pasado esta noche, porque va a ser una locura. Siganme en mi Instagram, que seguramente hayáis puesto algunas stories esta noche, que son esto o este. Ya sabes, tú y yo, Risas, piénsalo. Y hasta el próximo vídeo, como siempre. ¡Chao! Hermano, hermano, se me ha pirado la cabeza, tío. Se me va la cabeza. Se me ha pirado muchísimo, tío. Mira, escúchame. Mirad la cámara lo que he hecho. Hermano, se me ha pirado mucho, tío. Te he echado de menos, tío.